... Aquí estamos haciendo un retrato de la persona una mujer y en principio lo que hago es dibujarlo lo dibujo en lo más esquemáticamente posible pero a la vez tratando de ver que las proporciones estén en su sitio no le doy mucho que hacer el volumen para no ensuciar la tela porque todo esto se hace con grafito estoy usando una barra de Faber-Castell de estos típicos lip lapiceros y un 4H y un 4B que son lapiz blando y con este lapicero como os digo lo único que hago es las proporciones y trato de de trabajar un poquito lo que es el clavo oscuro de la figura para no ensuciar mucho la tela y después de tener la estructura analítica de las proporciones ahí es cuando empiezo a hacer una aguada una aguada en tonos sepias generalmente y con eso lo entono lo entono a la valoración tonal de todo el retrato y finalmente empiezo a poner los colores en este caso es un trabajo bastante complicado porque el modelo que me dan es una fotografía de una persona desde el siglo pasado una persona que ya pasó y la fotografía lógicamente está en blanco y negro en aquella época no... esto es prácticamente una foto de las primeras del comienzo de la fotografía y tengo que transformar este cuadro esta fotografía en blanco y negro en un cuadro en color entonces tengo que imaginarme el color de la piel de la persona el color del pelo, el color de las uñas el color del vestido, el color del fondo es todo imaginado pero en principio os voy a mostrar el cómo el proceso el cómo hacer el dibujo y después os voy a ir mostrando etapas de cómo terminar el retrato bueno, así es que espero que esto sirva también como orientación para que podáis hacerlo hay personas que hacen un dibujo muy analítico hay personas que hacen un dibujo simplemente aproximativo yo como os digo lo que importan son las proporciones y que estén las cosas en su sitio y después yo buscaré la forma de que el parecido sea correspondiente con el de la figura en este caso con el de una fotografía que me entreguen los retratos al óleo lo ideal es hacerlo con la figura con el modelo real puesto en frente porque esa figura te va a dar el registro de toda la variación de color que existe en la piel la fotografía no me da nada más que el claro oscuro entonces yo no sé qué tipo de matices qué diferencias hay en la piel pero bueno uno ha hecho ya tantos retratos que te imaginas la variedad de colores donde pueden estar los tonos más rosáceos en el pómulo donde pueden estar los tonos más fríos debajo de los labios o debajo de la nariz debajo de las cejas y eso poco a poco se va cumpliendo de esa manera así es que bueno os dejo con este vídeo suscribiros al canal ponerse like y compartir compartir con otras personas para que cualquier información que sea de utilidad para los alumnos les llegue también a aquellas personas que están interesadas muchas gracias nos vemos en el próximo que estéis muy bien